¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Coloque! ¡Hola chicas Elena! ¿Dónde estamos ahora? Estamos en supervivencia de los desastres naturales, claro que sí. Ay, no traigo Perth, no traigo nada, Guti. ¡Cómo me subo! ¡Me sirvió! ¿Me subiste tú? ¿A poco, Guti? ¿Me subiste tú? ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Ahí viene! ¡No te vayas a caer! ¡Ah, ah, ah! Oye Guti, pero las Perth... ¡Ah! ¡La tienda! ¡Pero no sé si tengo apuntos! ¡Ah! ¡Ay! Se están muriendo todos, Guti, vamos a morir. ¡Ah! ¡30 supervivencias! ¿Quién sabe cuántas supervivencias? ¡Ay Guti, vamos a morir! ¡Guti, no! Yo tengo 17 supervivencias, una bobina de velocidad. Pero no, yo creo que mejor una de salto, ¿no Guti? ¡Ay, no sé! ¿Gravity? ¿Col? Tienda. Pero necesitas 30 supervivencias y yo nada más tengo 17. ¿Y dónde dice cuántas tengo? ¿Cuántas supervivencias? Abre la lista de jugadores, ¿eh? ¡17! ¿Qué completamos, Guti? Pues nada más la primera, la de velocidad. ¿Vos esa? Ahí está. ¡Yeah! ¡Ándale! ¡Ándale! A ver, esa me la pongo. ¡Ay! Pero esa no te la quitan, ¿verdad? No, creo que no, Guti. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás, Coluki? ¡Hola, chiquita Elena, chicos y chicas! De Forrest, de Forrest. Yo pensé que ya habíamos empezado. Sí, ya habíamos empezado, Guti, pero pues otra vez, creo que sí. Bueno, otro saludo, no está de más. ¡Eh, mira, todos están subiendo en las cabezas de todos! ¡En las cabezas! ¡Claro que sí! ¡En la cabeza! ¡Ay, no! ¡No! ¡Cote! ¡No, no, chiquita, no! ¡Ahí está! ¡No, no te caigas, no te caigas! ¡Aquí! 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 ¡GOTI! ¡Oh, oh! Se están muriendo, se están muriendo. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡No se muevan, chicos! ¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡No se muevan! ¡GOTI, no! ¡Empújalo, empújalo! ¡GOTI! ¡GOTI, estás muy troll, GOTI! ¡Aplácate! Porque si no... Es que, chiquita, el GOTI troll es el GOTI troll, donde sea que sea... ¡Ay! ¡Cote! A mí me va a caer, por tu culta. Por tu culta. Digo, por culpa. Por tu culta. Por cultura. Por tu cultura. ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Chiquita Elena! ¡Fiesta! 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 Espera un momento. Espera un momento. Estamos generando otra mortal... ¡Construcción! Construcción. Construcción. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Vamos a treparnos aquí! ¡Hasta mero arriba! ¡Claro que...! ¡Ay, no! ¡Topo! ¡Topo! ¡Era mal! ¡Estaba mal! ¡Era por dentro! ¡Ay, no! ¿Por dónde es, Juti? ¡Por dentro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah, ok! ¡Pero está... ¡El tráfico! ¡Hay mucho tráfico, chiquita! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me estoy dando cuenta! ¿Podemos subir más? ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡En las cabezas, en las cabezas! ¡Listo! ¡Una cabeza! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Una cabeza! ¡Soy el rey del mundo! ¡Eh! ¡Soy el rey del mundo, Jack! ¿Te puedes subir aquí los cablecitos, Guti, estos? ¡No, no sé! ¡Ay, Dios! ¡Me quiero caer! ¡No! ¡Mira, chiquita! ¡Vente! ¡Titanic! ¡Eh! ¡El Titanic! ¡Abrázame, Jack! ¡Abrázame, Chamanta! ¡Abrázame! A ver, tú, yo te abrazo a ti Pásale ¡Así, Guti! Pero no tengo un emoji así Así, bueno No ¡Ah! ¡Ah, se acabó! ¡Chiquita! ¡Uh, no duró nada! ¿Por qué están aquí todos comadreando? ¿Qué? ¿Qué están comadreando? ¿Qué están regalando aquí? ¡Gasolinera! ¡Gasolinera, culuqui! ¡Gasolinera! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Y aquí qué? ¡Ah, mira! ¡Por aquí, por aquí! ¿Por qué me están siguiendo todos? ¡Oh, porque ese! ¡Vaya! ¡No me siguen! ¡Aquí! ¡Yeah, yeah! ¡Oh! ¡Muy bien! Es que falta el de salto, Guti Sí, aunque agarrando vuelo con este Mira, sube, sube, sube ¡Eh! ¡Gracias, Gogo! ¡Eh! Y ahí subí a otro, subí a otro ¡Suban todos, suban todos! ¡Ay! ¡Cote! ¡Ay! Pensé que te habías muerto ¡Me caí! ¡No, Guti! ¡Ah! Ya se fue al lobby, Guti Sí Es que estaba Estaba tratando de ayudar a todos los chicos ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, mira! ¿Qué? Una resbaladilla aquí Ah, de lo que te estás perdiendo Hay un tobogán ¡Ah, sí! Es que ahí es como un parque acuático, Guti Ahí Oiga, acá ¡Eh! Están del parque acuático el Guti ¡Yo quiero ir con Guti! ¡Ah! Estás estapando del agua ¿Qué pasó? ¡Me suicidé, Guti! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Pero aquí por qué no tengo perca aquí, Guti? Porque te la quitan cuando te mueres Y luego te la puedes volver a poner ¡Mira! ¡Porque acuático! ¡Uh! Pero te hubieras subido Ah, sí te subiste, ¿verdad? ¿A qué, Guti? Al tobogán Guti, ya no tengo la perca, Guti ¿Qué está pasando? ¡No! Pero vuélvetela a poner en la tienda ¿Aquí por dónde te subes aquí? Aquí, aquí, aquí ¡Estoy en la torre de vigía! ¡Estoy acá! A ver, subimos Ya ¡Pero no, hombre, Guti! ¡Aquí no! ¡No es suficiente esto! Sí, más que suficiente, ¿no? Guti, te vas a morir, Guti ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Se cayó todo! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Guti! ¡Eso no se vale, Guti! ¡Eh! Yo no creo que me morí No crean, no crean Sí, no crean que es porque queremos tobogán ¡Eh, Guti va al tobogán, yeah, yeah! ¡Tobogán! ¡Eh! Mira, tú vete al revés, al tobogán ¡Ay, Guti, no hambre! Con el turbo power Con el turbo power ¿No te pusiste la perca? ¡Ah! No, todavía no, pero déjame la pongo ¡Ya se va el gogo! ¡Eh! Y tú también ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas dando besitos al tobogán? Oye, Guti, estamos rompiendo el protocolo Y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Guti, ¿eh? Es que sobrevivir Sobrevivir Nos estamos muriendo ¿Qué es esto? ¿Es el viejo este? Por acá Por acá Por acá Aquí ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¡Mira! ¡Uy! Está el servidor lleno ¡Ay, Guti, te bajaste! Sí, me bajé Mira, ahí viene el gogo Es que quería subirme al otro Al de allá, ¿te fijas? Al otro ¿A qué? Anuncio publicitario ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuál, Guti? Al que está allá Mira, de dónde va esta chica Ah, ok Ese está más alto ¿A poco? No, es cierto Está igual Ahí viene el tsunami, Guti ¡Ahí viene el surimi! ¡Ay! ¡Ahí viene el tsunami, chicos! Chiquita Eh, ahí está muy peligroso, chiquita Está muy peligroso ahí No, no creo que pase nada ¿A poco? Eh, ¿por qué están muriendo? Están muriendo Ten cuidado, ten cuidado Te trolea Las cajas se caen Déjame subo, déjame subo aquí Ahí viene una ola gigante ¡La ola, la ola, la ola! Vamos a hacer la ola ¡Eh! Como en el estadio ¡La ola, la ola, Coluque! Ay, no, no nos pasó nada, chiquita ¡Yeah! Yo que quería irme al tobogán Sí, yo también, Guti Quería irme al tobogán ¡Ah! Pero todavía no nos dan la otra A ver, ¿cuántas sobrevivencias tenemos? ¿Esta? Todavía no No, todavía no, chicos No, me suena hasta 30 ¡Eh! Hasta 30, nos faltan 10 ¡Sobrevivimos, go, go, go! ¡Claro que sí! La sobrevivencia es lo más importante La sobrevivencia y el tobogán ¡Claro que sí! Sí, el tobogán El tobogán está bien bonito De Forrest ¡Eh! De Forrest ¡Forest! ¡Ándale! ¡Ay, otra vez! Todos al mismo pino Todos al mismo pino No, yo me voy a alejar Yo no quiero hacerme bolas con todos Aquí yo sonita Yo vengo aquí contigo Claro que sí ¡Ay, Guti! ¿Por qué vienes de colado, Guti? ¡Me caigo! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! Me pongo a bailar contigo A ver, baila ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero es que me caigo! ¡Ponte mi cabeza, Guti! ¡Mi cabeza! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Vienen sincronizados! ¡Eh! ¿Va que veas? ¡Tupi-tupi-ta! 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 ¡Tupi-tupi-tupi-ta! ¡Tupi-tupi-ta! 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 Muy bien, Guti ¡Eh! Ahí están todos hechos bola, Guti ¡Saluditos! ¡Sí! Están hechos bolas Mira, saluditos a Pepeto Ajá Esperando un momento Toiland, claro que sí Claro que sí Mira, qué bonito A la casa, a la casa A la casa, no era ahí a la antena, quién sabe Digo, a la antena Al anuncio publicitario, a ver Pues no sé Ay, ay, ay Ay, no, no Ay, ya está empezando a salir el agua Como Santa Claus Eh, no, me caía de ahí No, Gote Ay, ¿y cómo te vas a salir de ahí? Con la cabeza de todo, me salí, ya me salí Ah, ah, ah Que no nos empujen Eh, 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 eh Ah, acá estás Ah, se están muriendo Mira, estoy en la cabeza de una amiga Eh, eh, eh Eh, chiquita, ¿dónde te fuiste? O sea, acá, Gote Como quiera, aquí no pasa el agua Todo está tranquilo No, aquí Aquí no pasa el agua Aquí no estamos muriendo de sed Bueno, chicos, una más, Kuluki Claro que sí Gigi Mira, esta es Gigi 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 Espera un momento El desierto El desierto Ah, es este el que jugamos la vez pasada, ¿no? Teníamos que llegar aquí a Ah, sí ¡Ay, me bajé, no! Me equivoqué Ah Corre, corre, corre Vente, 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 vente Aquí hay unas escaleras No, no hay escaleras ¿De dónde te fuiste, Guti? Ah, estoy inventando Es que, ¿cómo se llega a aquel? A ver ¿Cómo le hicieron? ¡Ah, me caí! ¡Ah! ¡Ay, no, yo también me caí! ¡No, no, no, no! Es que quería alcanzar Ya me subí, ya me subí ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la subida aquí, Guti? ¿Dónde está la subida, chicas? Acá, en la casa, acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbete! ¡No, subo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me salvaste! ¡Ay, no, hombre, chicos! Ya no me quiero mover ¡Ah! Hombre, para andar de novedosa Es que necesitamos el de El de salto, así De gravedad Sí, el salto alto ¿Verdad? Sí, Guti Sí, porque si no, nos morimos Mira, aquí está Gigi Esta es Gigi Y por ahí andaba Pepeto Saluditos para los dos Porque me has mandado un saludo ¡Saludos! Bueno, chicos, pues me gustó ¡Guti, te gustó! Ella no habla Sí, también me gustó Está escribiendo Sí, iba a escribir apenas Bueno, chicos ¡Eh! ¡Eh! Chicos, pues nos metimos en supervivencia Porque para recordar Ahora sí Los viejos tiempos Con los jueguitos estos Que siempre uno se divierte ¿Verdad, Guti? Sí, nos la pasamos muy bien ¡Eh! Bueno, chicos Entonces, pues nos vemos Chicos hasta mañana Y métanse A ver si de repente Nos encontramos aquí En los servidores, chicos Sí, sí Ahí ustedes Ahí nos dicen Cuando nos vean Nos mandan saluditos Y nos preguntan ¿Son los reales? Y nosotros les vamos a decir Sí, somos los reales Sí, semos Sí Si les decimos Si les contestamos Y les decimos Sí, semos Es que sí, semos Así es, chicos Somos los auténticos Si les decimos Si somos Quiere decir que no somos Los auténticos ¡Sami, Guti! ¡Eh! Los Megapro! ¡Eh! Sí, cómo no Bueno, adiós, chicos Bye Los queremos mucho Bye Bye, bye Yeah Adiós